El mundo más hermoso yo daría por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Lo que me separa cada día más de ti ¡Uepa! ¡Esta pared! Y que no me dejaré que te dejaré ¡Y las palmas arriba! Por otra vez amor ¡Vamos todos otra vez! Y ya sí a ver esa pared ¡Las palmas dónde estás! Y que no me dejaré que te dejaré Para toda Argentina con todo nuestro amor Debe caer Debemos continuar ¡Las palmas arriba! ¡Las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas! ¿Cómo es posible que tú no comprendas ¡Cuánto te quiero! ¡Las palmas dónde estás! ¡Las palmas! ¡Y mi corazón! ¿Qué? ¡Las horas que pedir! ¡Dale Raúl! ¡Si tú eres mía! ¡Pero entendé! ¡Si tú eres mía! ¡Si tú eres mía! ¡Si tú eres mía! ¡Si tú eres mía! Que no me deja ver de ti Vivirá de él Vivimos contigo Esa pared Que no te deja ver de él Que no vamos las patas de arriba Debe caer Por obra del amor Las horas que están pensando estoy en ti Se hacen eternas Y las manos ahí y no decaigan ¿Cómo es posible que tú no comprendas Cuánto te quiero dar Mi corazón Se va a tan reunir ¿Cómo es posible que tú no comprendas Las manos bien ahí, más ahí, más ahí Vamos, vamos Si tú eres La última